Después de tanto tiempo que ha pasado Me parecerá mentira, pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que nos vimos de todos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Pero como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir Tu pecho presionado con el mío Y tus manos Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Y es que sin ti Todo se quedó por la mitad A medio vivir A medio vivir A medio sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Y no encuentro salida Sin ti Y no encuentro salida Y sigo por la mitad Y no encuentro salida Y no te seguiré aburriendo más Con mi discurso Solo te llamaba por si a ver Por si acaso tú también necesitabas No está de más Hablar de vez en cuando no está de más Y es que sin ti Respiro con un solo pulmón Y es que sin ti Todo se quedó por la vida En medio de vivir En medio de vivir Lalo Reyes, saludos